También se la llevó a la señora, a la docente, a mi defendida, a la sede fiscal para que se le tome uno de los actos procesales más importantes que es se le reciba declaración como imputada, la cual por recomendación de esta defensa se abstuvo de declarar hasta que no tengamos pleno acceso a la totalidad del expediente y podamos contar con toda la valoración de la prueba que obra en contra de la misma eventualmente para poder dar la explicación en el caso, lógicamente. Que me manifiesta que quiere esclarecer esta situación, eventualmente conocer las pruebas que posiblemente obren en la causa, pero para dar la explicación en el caso porque niega rotundamente haber tenido algún tipo de participación en un hecho de esta envergadura, de esta gravedad que ella misma lo definió como aberrante, lógicamente. Se le acusa de haber cometido un abuso sexual en contra de una niña de tres años. Los informes médicos que obran el expediente tendrán que ser desvalorados, pero la acusación primigenia es esa, abuso sexual con acceso carnal.